Ya no está ningún cartel que advierta de que no se permite escalar o acceder al apuesto. Quería saber cuál es el motivo, si se va a reponer, qué es lo que sucede. Yo creo que ha sido un tema de vandalismo, o sea, que ha desaparecido. En esta cuestión estamos trabajando, yo creo que en otra rueda de prensa también lo he comentado, estamos trabajando para ver qué mejor tipo de señalización se puede dar y para que esté no solamente en la plaza de Villasán, sino que pueda estar en cualquier otro sitio recorrido de nuestro acueducto. Entonces en eso estamos trabajando, ya que va a ser el próximo año, para establecer una medida lo mejor posible y más visible para todos los turistas que nos visitan, que nos encargan en nuestro monumento. Gracias.